Buen día a todos, nuevamente complacido estar con ustedes un año más, dándoles gracias a Dios y a la Virgen por compartir una nueva jornada más, en este caso son la sexta jornada de cáncer de cabeza y cuello en nuestra clínica de cabeza y cuello, el Centro Médico Docente de la Trinidad aquí en Caracas, Venezuela y vamos a hablar sobre las tendencias actuales en cirugía de cabeza y cuello tenemos un panel de expertos que nos acompañan en este día que lo vamos a ir presentando progresivamente de distintos países que gentilmente están aportando sus conocimientos para el aprendizaje de todos me voy a presentar, yo soy el doctor Valirio Mijares Bríguez, cirugano oncólogo de cabeza y cuello coordinador de la clínica de cabeza y cuello del Centro Médico Docente de la Trinidad actualmente jefe de servicio de Ciudad General del Centro Médico Docente de la Trinidad que agrupa una serie de especialidades, entre ellos la nuestra soy miembro del comité editorial del Journal Club de la American Hair Next Society miembro de la Federación Latinoamericana de Ciudad de Cabeza y Cuello miembro correspondiente extranjero de la Sociedad Brasileña de Ciudad de Cabeza y Cuello miembro titular de la Sociedad Venezolana de Oncología y expresidente de la Sociedad Médica del Centro Médico Docente de la Trinidad Cabeza Mamen Mamen CC por Antarctica Films Argentina